Bueno, que María Corina Machado va a tratar de esforzar para tener las elecciones del 22 de octubre y hacerse ellas con estas elecciones de la primaria, no con la intención de ser candidata presidencial porque ella sabe muy bien que ella no va a ser habilitada, sino con la intención de hacerse de la cabeza de la capital, del latín caput, cabeza de la oposición. María Corina Machado quiere ser la nueva emperadora de la oposición tomando el lugar de Guaidó. Y para lograr ese objetivo, el Consejo Nacional Electoral es una piedra en el zapato. Para, súmate, para Voluntad Popular, para Podemos, Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado. Esto es crónica de una muerte anunciada, esto es crónico de una guerra anunciada entre Podemos y el Consejo Nacional Electoral. Si gana Podemos esta guerra interna de la oposición, podemos seguir haciendo el organizador de las elecciones del 22 de octubre. Las elecciones primarias del 22 de octubre carecerán entonces de legitimidad, de organización y una vez más la oposición era el ridículo con el golpe de Estado de los Plátanos, como la invasión fallida por allá, por Cúcuta, como la invasión fallida por aquí, por el centro norte de Venezuela en medio de una pandemia, como el intento de magnicido y como todo lo que ha hecho la oposición en estos últimos años para perder de más en más beligerancia y poder dentro del pueblo venezolano. En conclusión, señoras y señores, la guerra entre Podemos y el Consejo Nacional Electoral hoy día trasluce de forma nítida en esta confrontación a propósito de si el Consejo Nacional Electoral ayuda o no a la Comisión Nacional de Primarias. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia